¿Qué pasó en tu nación? ¿Perdiste la razón? Mujer amante, mala cabeza ¿Cómo duele tu adiós? Después de tanto amor Nada te importó Falsos tus besos, falsas caricias Sobran mi corazón ¡Esto se baila! 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 ¿Qué pasó en tu nación? ¿Perdiste la razón? Mujer amante, mala cabeza ¿Cómo duele tu adiós? Después de tanto amor Nada te importó Falsos tus besos, falsas caricias Sobran mi corazón ¡Esto se baila! 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 ¡Esto se baila!